Dicen que debes de untar chile para que crezca la barba. Ay, disculparán, pero yo entiendo porque algunas mujeres tienen bigote. Gracias, chiquito. ¡Ay, perro! No, ya, espérense. ¡Ay, amada! Dicen que debes de untar chile para que crezca la barba. Pero, ¿cuál chile? ¿El que se da en los árboles? ¿O el otro que cuelga? Una frotada en un quesetado. Ay, disculparán, pero yo entiendo porque algunas mujeres tienen bigote. Bueno, ¿es que nos vamos o...? Ya, vámonos. Sí, vámonos. ¿Qué pasa a usted? Adiós, muñeco. ¿A cuál le diste? Allá enfrente, güey. Volteen, ¿vienes todos seguiditos, güey? Ya le di a uno. Está el otro arriba. Y me quedé sin balas, güey. Ay, cabrón, se me esquivé. Qué enchillante, hija de... Ay, cabrón, se me esquivé. Cuatro contra uno está complicado, ¿eh? Qué clase de granazo, ¿eh? Qué clase de granazo le acaban de poner. Le empezó a llevar la metra y de repente... Ahí está Maníaco y el tremendo jazo. ¿Qué onda, perras? ¿No hay pedo aquí, enfermo? Pura Pepe. Nomás tose y esto, no va por otro lado ni mal. Ya le puse cubrebocas a mi mona, güey. ¿Andas malito, güey? Gracias, güey. Machín, güey. ¿Y ya te hiciste la prueba? ¿Y lo sacaste? Güey, no traes cubrebocas, güey. ¿De eso me sacas? Sí, güey. Dale, puse cubrebocas. No trae, güey. Chócalo, fantasma. Bien. ¿Y mi fae, fantasma? Eh, chingón. Güey, que se te fuera moviendo algo, güey. Adiós al directo. Adiós al directo. Salgo con cola de Goku aquí, güey. Salgo cagando a la verga. Salgo cagando a la verga. ¡Talgo!